Nada parece desanimar a las madres de la Ruta de la Muerte. Pese a los peligrosos que reciben, siguen buscando con fe y abnegación a sus hijos migrantes desaparecidos. Y algunas veces la alegría aparece en el camino. Caminan en silencio siguiendo la Ruta de la Bestia. Llevan en sus manos banderines de los países centroamericanos de donde vienen. Del cuello les cuelgan fotos laminadas de sus seres queridos que desaparecieron cuando trataban de llegar a Estados Unidos en busca de trabajo. Están llenas de esperanzas, confiadas que aparecerán pistas que les permitan dejar atrás años de lágrimas, de dolor. Como le ocurrió a la hondureña Olga Marina Hernández, a la que ve en la foto abrazando a su hijo Gabriel Salmerón, de quien no se sabía nada desde hace varios años. Pero otras, como la nicaragüense Marta Elena Pérez, no han tenido la misma suerte. Su hija aún no aparece. Triste por las madres y lo siento en mi corazón, que es necesidad de su hijo también. Las madres recorren México con la esperanza que alguien haya visto a un hijo o a un padre. No pierdo la fe que voy a encontrar a mi esposo vivo. Se sospecha que unos 70.000 migrantes centroamericanos han desaparecido en los últimos seis años. Los mismos que tiene Felipe Calderón en el poder. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.